Estaba aquí en casa pensando, ahora que ha pasado el tiempo, ahora que el tiempo ya, bueno, después del 2020, 21, ya estamos aquí en la primavera del 23, con lo que se ha llegado a decir por parte, bueno, por parte mía, yo he dicho alguna cosilla que otra en el programa de julio y se me ha criticado por ello, a otros compañeros que venían al programa también se les criticó por lo mismo, y era simplemente por no coger a pie juntillas una teoría de estas que han pululado durante esta época plandémica y llevarla al extremo casi de secta religiosa, como ha pasado en muchas teorías, porque, ¿por qué digo esto? Porque ahora se está pidiendo que dejemos la redención a un lado y tengamos unidad, pero claro, ¿con quién vamos a tener esa unidad? Porque no todo el mundo que dice que la agenda 2030 es mala tiene una visión objetiva y clara de lo que está pasando y lo que está pasando es un engaño más. Todas esas teorías que dejan que pululen así al tuntún no dejan de ser distracción para nosotros. Es decir, aquí que cojamos una sola idea y muramos con ella hasta el final pegándonos de cabeza contra la pared, no nos está sirviendo de nada porque ¿cuántas teorías han surgido durante estos últimos tres años? Porque ya han pasado los tres años clavados. Han surgido que nos iban a salvar, que nos han tenido entretenidos, que nos han tenido divididos y que realmente cuando ha llegado el día no ha pasado absolutamente nada. ¿Cuántas han sido? Porque yo recuerdo desde las teorías dispersas, porque era una teoría con muchas ramificaciones, que era la de Q. Drenar el pantano, que si Trump, que si la alianza, que si para arriba, que si para abajo, que si tres pasos por delante. La teoría del tres pasos por delante aquí en España caló y caló bastante. ¿Cuál es el problema que veíamos allí? Que se pedía dinero a la gente, se pidió dinero a la gente. Si llego a tantos miles de euros, yo os prometo que freno esto. Ni se ha frenado, ni se ha devuelto el dinero por no hacerlo. Ese es el problema. Es que hay gente que está estafando a la gente. No digo que se monetice un canal de una persona que hace un trabajo y analiza una noticia o hace un canal de noticia, edita unos vídeos o hace un documental, como es el caso de muchos. Estamos hablando de gente que crea un canal con el único objetivo de intentar sacar el máximo de beneficio posible. Hay canales que hoy en día tienen muchísimas visitas, que tienen ese tipo de visitas o ese volumen de visitas porque en su día lo utilizaron o bien para fomentar un partido político que después no llegó a nada o bien simulando secuestros o bien vendiendo una teoría de que es mi teoría y todo lo que esté fuera de esa teoría es disidencia controlada. Con esta gente es casi imposible hacer piña. Yo sé que la gente que pide hacer piña lo hace con buena fe. En las últimas manifestaciones que han habido se pide a la gente que deje sus retencillas a un lado y se una y da igual quien convoque, el rollo estar ahí. Pero no podemos estar al lado de gente, de gente que no es toda, evidentemente no es toda, pero hay muchísima gente que se pone a la cabeza de algunas marchas que en teoría tendrían que ser populares o sociales y se ponen enfrente con la única finalidad de que o le compres su producto o te metas en un tipo de religión que le está empezando a ver, también están resurgiendo gente que una vez que te haces coleguitas de ellos te piden que te metas a un tipo de religión o que solamente vean lo mío, lo mío, lo mío, lo mío, lo mío, como ha pasado con las teorías, por ejemplo con la del grafeno o con la de la contraria que era la spike. Daros cuenta, en la política PP o PSOE, en la disidencia spike o grafeno. En el tema de disidencia un poquito política o estás con el expediente Royuela o estás con el jueces por no sé quién o estás por... Que no, que no se trata de polarizar las cosas, que no se trata de estar conmigo o con el otro, que no se trata de que esto sea más verafidad o menos, porque el expediente Royuela, el expediente Royuela, ¿a dónde ha llegado? ¿A quién ha metido en la cara? Yo lo único que he visto del expediente Royuela es que explica que hay una mafia en España instaurada donde el Royuela padre formaba parte y a raíz de una desgracia familiar la quiere denunciar, pero porque le han tocado a él dentro, en las fibras, muy dentro, pasando lo que pasó. Que no se sabe si bien fue que alguien hizo que pasara o que no, a mí no me queda claro. Pero si no, no fuera dicho nada, porque él participaba también de ese negocio que había. Ese es el rollo, es lo único que yo veo. Ya le digo, punto de vista mío personal, que es lo que veo, por eso yo y muchísima gente con la que yo también hablo no se va a poner del lado de mucha gente por estas cosas. La teoría del grafeno, igual que la de la spy, o estás con ellos a muerte y dice y repite lo que ellos van diciendo en sus directos, que evidentemente los monetizan, que me parece estupendo que los moneticen, pero no van más allá, no hacen nada más. Cuando dicen, no es que las denuncias no salen, no se... De verdad están poniendo las denuncias, de verdad están haciendo algo. Porque con menos ruido, menos visualizaciones, también consiguiéndolo las cosas como se consiguen, porque con esta gente que está aquí arriba no se van a conseguir las cosas fáciles poniendo una denuncia. Pero Cristina Armas ha conseguido alguna cosita más. Sin hacer tanto ruido, sin vender la moto, sin hacer vídeos todas las noches de unos directos interminables. Te puede gustar más o menos como lo está haciendo, te puede parecer que vas más o menos deprisa, pero es que las cosas de Palacio van despacio. No estoy metiéndome con nadie que sea afín a ningún tipo de canal o a ningún tipo de teoría. Esto, por hacerlo más entendible, es como lo que está pasando ahora con el Barça y el Madrid. Sí, las directivas de los clubes se van tirando mierda, de vez quien es más corrupta que la otra, pero eso no tiene nada que ver con los aficionados. Cada uno es aficionado al equipo que le da la gana, indiferentemente de cómo lo gestione el club, las personas que tienen que gestionarlo. Si un presidente le dice a otro es que el Madrid ha hecho tal, si el aficionado se siente ofendido, de verdad, tiene inteligencia asintomática. Pues esto es exactamente igual. Esto es exactamente igual. Si no aceptáis, si no se acepta una crítica constructiva, no es culpa del que hace la crítica, evidentemente. Y aquí hay una crítica hacia todos. Hacia mí también la hay. ¿Por qué tengo yo que hacerme una crítica a mí mismo? Pues por esto mismo que estoy haciendo ahora. Porque hago un vídeo, doy una opinión, mostrando mi cara, mostrando mi nombre, al final la gente me ve, me hago conocido, entre comillas, porque me ven cuatro gatos, pero me ven. Y con esa responsabilidad tengo que saber lo que digo y cómo lo digo, porque no estamos hablando, no estoy haciendo un directo rollo Ibai que quiero para que mi equipo de fútbol que he hecho ahora le gane el de Piqué y quiero tener aquí tráfico de datos porque me interesa por mi negocio digital. Yo no quiero tener más tráfico o menos en mi cuenta de YouTube por esto que estoy hablando. O sea, si me lo ve alguien bien y si no, también. Simplemente es eso. La reflexión era esa. Me ha venido a la cabeza. O sea, estaba pensando yo ahora en las diferentes teorías que habían de que nos iban a salvar al mundo, que han pedido dinero, que pedían que vieran los anuncios suyos, que pedían no sé qué, cuando en otros canales no se ha pedido. Hay varios, hay muchísimos. Hay más de los que no se ha pedido de los que sí que se han pedido, pero sus teorías no eran tan visibles, no estaban tan de moda, no estaban tan ahí, no eran tan punteras, ni sus seguidores eran tan hooligan como las otras que sí que lo eran. Porque había aquí gente que te decía incluso, bueno, a mí incluso me han llegado a decir en un mensaje, en un programa con Julio, los mensajes estos que hacemos de WhatsApp, que si nos veían por la calle no iban a reventar a patadas por la espalda. Encima ya te decían que iba a ser por la espalda. Que bueno, que fue una amenaza un poco así, porque la hizo con su número de teléfono. Y sabes lo que te digo, o sea que tampoco tiene mucho más recorrido esa amenaza, pero la tienes que aguantar. Cuando tú sí que estás pidiendo, oye, vamos a hacer algo, vamos a intentar a unirnos de verdad, pero estas teorías tenéis que flexibilizarlas, tenéis que dar vuestro brazo a torcer, no podéis decir, es lo mío y punto. Si estáis siempre con, es lo mío y punto, y yo no voy a hablar de otra cosa que no sea de lo que yo creo que tiene que ser, vamos a hacer, dentro de esta disidencia que salió cuando estábamos encerrados, hubo una unidad muy bonita que el sistema, sacándonos por televisión en programas como el de Risto y Derivados, ha sabido dividirnos, porque esto sí que es verdad, a esto sí que duele, porque la gente entiende que si te sacan en un programa o te censuran, es porque realmente estás haciendo daño, sí o no. Y no, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Si te censuran más, te censuran menos, o si te sacan en un programa de televisión o no, no es porque sea más verdad lo que estás contando que otro. A lo mejor también es porque le interesa al sistema que tú pienses que esa teoría es la cierta, para que no te fijes en otra, para que te pongas como los burros y no veas más allá. No sé cómo lo veis vosotros. Si queréis dejarme algún comentario, pues lo dejáis con total libertad. Ya sabéis que esto es YouTube, tiene un algoritmo, según qué palabra utilicéis, se censura. No porque yo la censure, pero es lo que hay. Yo también me estoy murtiendo en la lengua y estoy intentando decir las palabras que sean entendibles sin llegar a decir lo que realmente quiero decir. pero es básicamente eso, que reflexionemos todos con el tiempo que ha pasado qué teorías son las que han funcionado y cuáles no. Porque aquí de las teorías que salieron en todos estos canales que resurgieron con fuerza, o bien ya estaban o se crearon nuevos, todas sus teorías, todas sus maneras de verlas, ninguna, ninguna, ninguna ha parado nada, ninguna ha surgido efecto, ni ninguna nos ha ayudado a nada, ninguna, ninguna, ninguna. Todos son decisiones políticas que vienen a través de instituciones supranacionales que nos tienen, quita la soberanía española, pero desde los cimientos y lo tenemos muy, 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 muy complicado para poder recuperarlo, pero para poder recuperarlo si todos entendiéramos dónde está el problema. O sea, imagínate cuando ya no lo entiende nadie. Bueno, no sé si he dado mucho la chapa o no, el vídeo este es casi de los más largos que he puesto en YouTube porque no me gusta hacer vídeos muy largos porque sé que son cansinos, pero bueno, no sé qué opinión te merece. Si quieres dejarme algún comentario o lo que sea, ya sabes que libremente, utilizando las palabras que no sean censurables por YouTube, por su algoritmo, me lo deja y ya está. Y a ser felices. Nos vemos en el próximo vídeo y pasar un feliz día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!